Con circunstancias difíciles, sí, pero somos grandes. Somos grandes de espíritu, de metas. Yo me voy hoy con mucho aliento. Yo estoy haciendo la tarea. Estoy buscando y no se crea que hay tiempos fatales. Aquellos dicen que es de octubre, que el Congreso... No, 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 no. La ley es la ley. Y voy a hacer respetar la ley. Como demostré mi noticia ayer, yo sigo siendo la presidenta del Comité de Seguridad Nacional. Lo que tengo aquel día es la chingera a los maestros, los maestros, los maestros. Y lo que tengo yo es el regalbo del programa. Esa es la diferencia. Así es, hermanos, que nadie se pensaba en que va a regresar. No se fue. Estuvo detenida porque no tuvieron las agallas para defender en el espacio que se debía la razón de una débil.